Bienvenidos a la esquina Rudegeiber, pues regresamos con más gameplay del KOF XIV y el modo historia y en esta ocasión vamos a jugar con el equipo de las mujeres vamos a empezar con King, vamos a dejar a Alice y al último a Mai y de hecho vamos a sacar una conversación en el primer round Bueno, pues ya no está bien pues ya en esta ocasión voy a quitar los videos, únicamente voy a dejar los últimos dos cuando aparece Verge y el final Ahí está Empezamos bien De hecho es mi personaje más fuerte de este equipo, no sé jugar con Mai ni tampoco con Alice ¡Ah! Quería terminar con un especial Ahí está Me hubiera gustado en combo, pero bueno iz todoiniz y sin admitir ¡Suscríbete al final! ¡Ya! Ahí está, ya no tenía barras para hacer otro especial Bueno, sí, para hacer otro especial Pero bueno, no fue bien Sexy King Muy bien, vamos contra el equipo de King Aquí habrá alguna conversación Híjole, no sé King Vamos a poner a Mai Vamos a dejar aquí como se dice Mi as Vamos a ver Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Ah, es que era al revés ¡Qué lucha épica! ¡Ven! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Ahí está Ahí está ¡Ah! Me dio primero Muy bien, muy bien Aquí obviamente tenemos que jugar Con Mai al principio Y vamos a dejar al último Alex ¡Hey, come on! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Va! Y me ganó. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Estos dos deberían tener una conversación. No sé por qué. No lo hicieron. Ahí está. ¿Un equipo algo raro? Bueno, nada más por Choi. Porque Whit y Cassian están en equipo. ¿Qué hacemos? Voy a empezar con King. Alice May. Ah, pues Alice tenía una conversación con Terry. Sí es cierto. Se me olvidó. Apenas ahorita me... ...este... me acordé. Bueno, mi modo. ¡No lo hicimos! ¡Vaya! ¡Apa! ¡Hasta! ¡Pues Chico! ¡Apa! ¡Apa! me hubiera gustado más que ver que estuviera whip en el primer round para quedarnos con su tema los tres rounds bueno el resto de la del combate porque no me gusta mucho el tema de de los de los dos del equipo de acá ah 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 Ahora, vamos a empezar. Ahí está. Adiós, video. ¿Ellos tienen conversación? Creo que no, pero... Ah, no, sí, Mike. Mike con banderas. My Alice King. No he jugado con Alice. Tengo que meterla. Es que la verdad, no me gusta el personaje y aparte no sé jugar con ella. Pero tengo que meterla en algún momento de esta partida. Me gusta el personaje. No, no me gusta la. Tengo que meter el personaje. Yoh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya nada más me falta Nelson! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¿Quién seguía? ¿Ángel? No. ¡Tisor! ¡Madre! ¡No puedo! Estoy intentando hacer el Royce and Tuckold, pero no hay en charge. No sé si se marca igual que el de Terry. No, con gols y con pantalón. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar un poco más de barra. ¡Cono, mi hija! ¡Llama la guerra! ¡No, me falta! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡K.O. victoria! ¡Tienes ganado! RENO, STY OIEDE Quería hacerle una combinación, pero... No pude... Lo siento, King-san. Hoy es el gran consejo de mi abuelo. No se vale, pero antes de irme al lado de KOKUGENRYU, ya está que estaba peleando con el gran presidente. Hehehe... Ah, así es. ¿Puedo hacer algo de mi hermano? No me gusta eso. Por lo tanto, voy a pensar en el final. ¡Ground 3, 3, 2! ¡Adiós! ¡Porque todo lo perfecto! ¡Adiós! Ni modo, con Ali Entra Sin que se cubren Sin que se cubren Es ganador Otro equipo interesante Voy con esta en contra de dos ¡Alema! 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 hay muchos que les gusta jugar con con yori yo me acuerdo que cuando jugaba en las maquinitas y yori no era muy popular o sea gustaba el personaje pero era muy raro que jugara con él sí me decían hace no tanto pero sí me decían que que sentían a yori como un personaje mexicano no es que también depende la zona de donde de donde sean porque yo me acuerdo que acá en el df y también en zonas del df no pero yo me acuerdo que los personajes más utilizados eran clark leona y terry eran como los dos más usados y terminamos con clima sí señor realmente bien más personas jugando con con terry con este con clark con leona es más también con mai bueno no mai fue más adelante como por la 2002 y por la 2002 empezó a ver ya más personas jugando con yori pero era muy escasos me acuerdo que los juegos que jugaban con yori jugaban bastante bien y No se mueve, pero el mono pega fuerte Madre Madre No lo conecté bien Y no le entro Y no le entró. Madres, me dejaron con King. Obviamente con King ya le tenemos que ganar. Fíjense que a pesar de que más o menos puedo mover a King, no me gusta la King de la 14. No me gusta mucho la King de la 14, o sea... Es que, ¿qué King me gustaba? Yo creo que la de la 98 me gustaba. Si, yo creo que la King de la 98, o la de la 99, me acuerdo. Pero la de la 98 me gustaba bastante. Y esta King... No sé, no... No sé... Estoy de acuerdo en lo que decía un suscriptor, que cada vez le quitan más movimientos. Yo creo que es eso lo que... Lo que no me gusta. Que siento al personaje como que algo vacío de movimientos. Y también es un personaje bastante utilizado en los torneos. Todo el desmadre. Nada más vamos a dejar estos... Este y el último. Yo sé que... Se repiten, pero hay algunos que... Que no se repiten. No me acuerdo cuáles eran. Entonces para pues no jugárnosla y... Y evitar un... Un corte. De alguno de los buenos videos. Mejor nos dejamos probar. ¿Cómo jugaremos en esta? Yo creo que Alice Mai... King. Porque si pongo a King al principio y me la matan... Va a ser complicado ganarle. A ver... Muy bien. Lo que dijimos. Pa, pa, pa. Lo mismo pero al revés. Ja, ja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La actualización es no un error. Vamos a hacer un un desmadre. Vamos a hacer un desmadre. Para un desmadre. Aiga. Tu es mi. Mira. Es la área. Mira. 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 Vamos a guardar las barras para poder usarlas con King o con Mai, aunque con King serían más provechosos. Ronda 2, listo, ¡vamos! ¡Madres! No, tengo que bajarle más. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque sea con puro Conker. ¡Madres! ¡Ay, qué interés! ¡Hombre, cómo se pasa si quiere bailar de pendejo, se pasa de pendejo! Pues ni modo, nada más nos queda aquí si no le bajamos nada. ¡Ah! A ver si no toca repetir. Vamos a empezar a bombar. ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Ah! 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 ¡Vers, hijo de la chingada! ¡No me salió de especial! ¡No soy hijo de la chingada! ¡No! ¡Pinche Vers! Este mono se pasó de pendejo Pues... ¡Vamos a bajarle lo más que podamos! ¡No! ¡Ah! Casi no me bajo nada Aunque sea puro counter Si, aunque sea puro counter Y, GO! ¡Ah! ¡Puera pina lejos! ¡Ah! 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 Bien, 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 bien Y la barra que le dio Ah, es que no lo mato bien Ahí está Ni con Mike Ni siquiera tuve que utilizar a King Pero bueno Logramos vencerlo Estuvo a punto de ganarle Con King Pero pues se puso idiota Y pues, que puedo decirles Espero que les haya gustado Este gameplay Con el equipo femenino A mi lo personal No me gusta jugar con Mike Tampoco me gusta jugar con Alice Me gusta jugar con King Que es un personaje que Que me fascina Aunque no me guste La versión de De KOF 14 En cuanto a movimientos Porque siento que Que siento cada vez más vacía A la pobre King ¿No? Pero... Me encanta King Pero bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Y nos vemos En la siguiente Ca... Ida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!